que ha generado todo un movimiento, no solo diplomático, sino también parlamentario, Leo. Sí, porque la semana pasada estaba prevista la acreditación del embajador de Uruguay en Turquía, Hugo Cairuz. Sin embargo, el tema fue postergado. El Senado votó que el tema regresara a la Comisión de Asuntos Internacionales. La solicitud de que eso ocurriera surgió de la bancada de Frente Amplio, pero tuvo votos de todo el espectro político, luego del recordado gesto que hizo el canciller turco Mevlut Chavazoglu hacia la comunidad armenia en Montevideo, cuando protestaban por justamente la falta de reconocimiento del genocidio armenio por parte de Turquía. Para conversar de este tema, nos acompaña la senadora Lilian Ketchichan. Bienvenida. Un gusto. Senadora, en cambio, importante representante de la colectiva armenia en Uruguay. ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Ahora muy bien. Estuve con cuatro costillas fracturadas. ¿En serio? ¿Cómo se fracturó? Sí, me caí, me comí un escalón y... Cero. Ay, horrible. Bueno, la entiendo porque yo me fracturé dos costillas también en una época. Viste que dolor. Con el fútbol y duele horrible. Pero ahora... Ahora todo bien. Estoy en la cancha. Bueno, nos alegramos. La primera pregunta es evidente. ¿Por qué decidieron que el tema de la designación del embajador de Uruguay en Turquía volviera a la Comisión de Asuntos Internacionales? Bueno, nosotros... No fue una cosa intempestiva. La planteamos en la coordinación. Yo soy coordinadora de la bancada del Senado en la coordinación interpartidaria con la vicepresidenta y los representantes de los otros partidos. Todo el mundo estuvo de acuerdo en el sentido. Nosotros lo planteamos por dos motivos, te diría. Oportunidad y equilibrio. Dejamos muy en claro que no era ninguna objeción al nombre del embajador Cairuz, del que tenemos un alto concepto. Pero nos parecía que había que escuchar al canciller, saber cuándo iba a haber también embajador en Armenia. Pues nos parecía que después de estos episodios era necesario dar una señal de equilibrio. Y bueno, la coordinación lo aceptó, el Parlamento lo votó y esta semana, suponemos que el miércoles, va a estar presente el canciller en la Comisión de Relaciones Internacionales. Podremos conversar sobre una noticia que ya salió pública, pero que no es oficial todavía, de que se habría resuelto la designación del embajador en Armenia, cosa que nos alegra enormemente. Eduardo Rosenbrock. Rosenbrock, que ha actuado como cónsul, que ha hecho una buena tarea. Pero bueno, había que darle la jerarquía de embajador y parecería que eso va a suceder. Así que en ese sentido, pero aprovecharemos también para conversar sobre ese otro episodio tan desgraciado que vivimos, porque hubo después una movida rápida, me parece correcta, de la Cancillería de convocar al embajador, pero después de eso no hemos tenido ni comunicado oficial y en la medida en que no hay comunicado oficial nosotros no tenemos información de qué fue lo que el embajador turco en Uruguay dio como argumentos para ese gesto tan desproporcionado, tan desgraciado, digo yo, porque es un gesto que representa una organización triste, pasado y presente. Completamente desubicado, pero aparentemente no hubo un pedido de disculpas. Y de hecho el canciller turco en medios, justamente, justificó... Sí, lo reivindicó, las declaraciones del canciller turco en toda la prensa de Ankara y de Estambul dijo que el gesto fue un gesto necesario, por lo tanto, desde mi punto de vista, es grave y es de las cosas... Yo personalmente tengo una buena relación con el canciller, trataremos de profundizar un poco más. Bueno, qué argumentos dio, qué disculpas dio, porque es lo que Uruguay tiene que reclamarle a Turquía, disculpas por un gesto que en el medio de una emisión oficial es absolutamente inaceptable. O sea, lo que esperan es profundizar en cómo fue esa conversación y chequear si efectivamente hubo o se reclamó un pedido de disculpas. Sí, queremos una información oficial de qué sucedió con un gesto que es de protesta de Uruguay, porque cuando uno convoca a un embajador es que está protestando por alguna cosa, y en este caso fue por ese hecho, queremos saber qué fue lo que respondió Turquía. Y de no haber ocurrido eso, que es lo que da la impresión por la propia actitud del canciller turco, ¿cuáles son los pasos a dar? Bueno, a mí me gustaría escuchar al embajador, nunca me gusta hablar, por supuesto. Vamos a escuchar al canciller el miércoles y vemos. Si no hubo disculpas, yo creo que sí, que estaríamos en una situación de debilidad del Uruguay. Vuelvo a repetir, un gesto que es absolutamente inaceptable. Ahora, si hubo disculpas, también uno puede decir, bueno, el embajador turco en Uruguay es un diplomático que entiende las reglas de la diplomacia, pidió disculpas, el canciller le reafirmó el gesto en Turquía. El canciller lo reafirmó, en toda la prensa turca lo reafirmó. Sí, es complejo, es realmente una situación compleja que por lo menos nosotros el miércoles queremos transparentar, queremos aclarar y que tenemos información de primera mano. ¿Y esto se puede separar lo comercial, el interés comercial de Uruguay con Turquía de este tipo de circunstancias? Yo creo que los intereses comerciales hay que preservarlos siempre, comparto que uno tiene que negociar con todos los países con los que pueda negociar, y Uruguay hace muchos años que viene transitando ese camino. Ahora, hay cosas que Uruguay no puede dejar pasar, las cosas que tienen vinculación claramente con gestos en nuestro territorio, vinculados a la apología de organizaciones prohibidas, prohibidas en Francia, prohibidas en Austria, que trabaja estrechamente con parte del terrorismo internacional. Bueno, ahí deberíamos profundizar un poco más realmente. ¿Y ahí hay algún tipo, existe algún tipo de sanción o de, no sé, qué nombre ponerle como para que esto no vuelva a ocurrir? En el mundo diplomático lo que hizo la Cancillería que llamara al embajador es el gesto más notorio de protesta de un país ante un hecho que le disgusta de otro país. Por eso para nosotros es muy importante saber qué dijo el embajador. Más allá de lo que dice Abarcón, es cierto, el Canciller volvió a reafirmar en un estilo muy confrontativo que la diplomacia turca tiene en el mundo. Bueno, igual que fue el gesto, ¿no? Fue una provocación absoluta. Sí, el gesto fue un gesto realmente increíble. Nunca me imaginé que pudiéramos vivir una situación de ese tipo. Más allá de que ya habían mostrado con las fotos de Ataturk, con las fotos de Erdogan, es decir, yo tengo muchísimos años en la administración pública, estuve en la intendencia de Montevideo, fui diputada, fui edil, fui ministra. Yo participé de decenas de inauguraciones de embajadas. Nunca vi un acto como este con fotos gigantescas de alguien que efectivamente era el ministro en el momento del genocidio y que bien sabía que en el Uruguay hay una colectividad armenia fuerte, respetada, querida, lo mismo que en la Argentina. Ya el colgar esas dos imágenes en plena Plaza Matriz a mí me pareció un acto de cierto contenido provocativo. Pero estaba dentro de lo que pienso, yo digo, o argumento desde el punto de vista del otro lado, hasta ahí creo que podía entenderse como una manifestación legítima de la embajada turca. Nunca había sucedido con ninguna embajada en el Uruguay, pero como tú decís, hasta ahí uno podría decir, por más que vuelvo a repetir, desde mi punto de vista fue un gesto muy inamistoso, sabiendo a qué país venía, sabiendo que venía el país que fue el primero en el mundo en que reconoció el genocidio armenio. Porque acá en el fondo de todo esto está el negacionismo turco de los episodios del 15. ¿Usted cree que Turquía quiere poner, más allá de los intereses comerciales, porque Uruguay sigue siendo un país pequeño, pero que quiere poner, digamos, influir más en una zona donde estaba hasta ahora alejada culturalmente y políticamente, y donde justamente Armenia tiene una presencia mucho mayor? Sí, creo que sí, que tienen como objetivo poner un pie mucho más fuerte en toda América Latina. El propio canciller, después de salir de aquí, estuvo en Brasil, estuvo en Colombia, estuvo en otros países. Sí, creo que sí, que es una definición de la diplomacia turca de tener una presencia más fuerte en América Latina. Para ustedes, el gesto que hace el canciller turco inexorablemente alude a la organización, los lobos grises, porque leía un hilo que publicó en su momento uno de los corresponsales, o el corresponsal en Turquía del país de Madrid, y él decía que alude al nacionalismo turco en general, no necesariamente a la organización terrorista. Es un matiz, y de hecho el nacionalismo turco no reconoce el genocidio armenio, o sea, no sería tan distinto, pero habría una diferencia teniendo a un funcionario del Estado aludiendo a la organización terrorista o aludiendo a un gesto, una exaltación nacionalista. Yo te diría que no hay dos opiniones, de que ese gesto es un gesto muy clásico, responde a la organización lobos grises. Bien. ¿Avanzamos en otros temas? ¿Le parece, senadora? Queríamos preguntarle sobre el tema a nivel legislativo concretamente, las prioridades que se está planteando el Frente Amplio para este nuevo periodo, en particular con los planteos desde el Poder Ejecutivo de cuáles son las prioridades ahora que se ha salido un poco de la etapa de la emergencia sanitaria. Por ejemplo, el tema de la reforma de la seguridad social, que se ha hablado por parte de algunos integrantes del oficialismo que quizás no convenga avanzar en esto porque no hay apoyo en el Frente Amplio y esto va a perjudicar en todo caso al eventual futuro gobierno o va a ser un tema de campaña claramente. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde la oposición? Si tú me preguntas por las prioridades del Frente Amplio, obviamente nosotros no tenemos mayoría, ninguna de las comisiones del Parlamento, por lo tanto la agenda, la mano, la movida del movimiento de proyectos de ley en el Parlamento la tiene el gobierno y ha sido realmente muy, muy pobre en estos dos años. Es cierto que la pandemia ocupó buena parte de los esfuerzos, pero a nosotros nos parece que se podría haber hecho un esfuerzo mayor y comisiones donde prácticamente no hay nunca ningún tema para llevar al plenario. En el caso nuestro nosotros definimos que el tema del puerto sigue siendo un tema que para nosotros es central de mantenerlo en la agenda por todo lo que significa y bueno, en estas horas estamos viendo las consecuencias bastante duras que está teniendo un negocio bochornoso desde nuestro punto de vista. Las cuestiones vinculadas a la pérdida de salario y de jubilaciones y pensiones también ocupan parte de nuestros desvelos. Obviamente la preocupación por el futuro de la Institución Nacional de Derechos Humanos que para nosotros ha cumplido una tarea excelente y que en el mundo los países que se aprecian de sus democracias plenas tienen este tipo de institutos con diversos formatos pero los tienen. Bueno, el gobierno nos ha dicho que va a mantener el número de integrantes, que no va a haber cambios en este momento y se va a desatar en estas horas la convocatoria a la Asamblea General que es la que tiene que nombrar una comisión que es la que después va a recibir los nombres propuestos por las organizaciones sociales. Sí, obviamente ya nos advirtieron que va a tener la integración, va a tener cambios y va a haber cuatro personas designadas por el Poder Ejecutivo y una por la oposición de las propuestas. Bueno, eso para nosotros es un tema que queremos hacerle un seguimiento claro y después hay un conjunto de políticas, especialmente la gente en situación de calle, es prácticamente el doble y más del doble ahora de lo que había en el 2019, a nosotros nos preocupa enormemente y ni qué hablar los temas de seguridad, 11 homicidios casi en una semana nos preocupan. Nosotros no vamos a transitar por el camino que transitó el hoy gobierno cuando nosotros éramos gobierno, a nosotros nos parece que es un tema demasiado serio como para jugar con el sentimiento de la gente que ya está lo suficientemente atemorizada en muchos barrios, barrios históricos como Lesica, como Colón, donde la gente dice vemos a la gente con las cosas robadas corriendo por las calles y nadie hace nada. Pero sí queremos hacer, seguramente haremos alguna convocatoria para poner un poco al día qué es lo que se está pensando. Cuando dice que no van a transitar por el mismo camino, perdón, es que no van a hacer una interpelación, por ejemplo, de... No, no, en principio no es interpelación, no vamos a hacer esa campaña de acoso y derribo que sufrió el ex ministro Bonomi, por ejemplo, cuando se burlaban de que hablaba de los ajustes de cuenta, él trató de explicar que era algo que se venía, que se estaba instalando en el Uruguay y que si no había una política fuerte de Estado no lo paraba nadie, el propio inspector Lallera advirtió que Uruguay podía convertirse en Honduras, me acuerdo que puso ese ejemplo, si no se tomaban algunas medidas, digo, vamos a tratar de transitar por el camino de buscar soluciones si es posible y obviamente de cuestionar todo lo cuestionable en una gestión del ministro Heber que a nosotros nos parece que tiene muchos puntos débiles. Está bien que Bonomi fue muy criticado, eso es indudable, yo mismo lo critiqué muchas veces, pero de derribo no porque estuvo 15 años, es decir, si algo no fue Bonomi fue derribado. Bueno, es una forma de decir de acoso y derribo porque fue... Creo que nunca hubo un ministro que tuviera tanto tiempo, fue una era. Sí, fue respaldado por los presidentes, por los dos presidentes, pero digo, la oposición no dejó ni un minuto de cada día de cuestionarlo, en ese sentido digo acoso y derribo, no porque haya salido de la gestión. Y luego mucha gente del Frente, recuerdo a Daniel Martínez, pero también otros, dijeron que había que haberlo sacado un poco antes también. Yo sobre eso no opino, a mí me parece que el presidente tenía todas las potestades de respaldar cuando era consciente de que estaba al frente de un nuevo delito, de que exigía continuidad en una cantidad de políticas que lamentablemente hoy vamos perdiendo. Y que lo que él decía era verdad y hoy la vida está demostrando que lo que él decía no era engañar a la ciudadanía diciendo son ajustes de cuentas para no hablar de que había homicidio, son ajustes de cuentas y están presentes en la sociedad uruguaya. Lo que pasa, me incomoda porque Bonomi ha fallecido, pero yo recuerdo que Bonomi lo decía en un sentido casi de justificación, no de explicación, pero bueno, es como yo lo sentía. Nunca fue un ministro que justificara, fue un ministro que estuvo al pie del cañón tratando de, lo que sí, diagnosticaba cosas nuevas que la gente no las tenía claras y había que explicarlas. Y todavía hay gente que no puede creer que en ese Uruguay en el que vivimos todos hoy estén presentes las mafias, los narcos y este nivel de violencia. Lo del otro día en Colonia Licolich, uno si piensa que eso podía suceder en Uruguay, lo veía solo en las películas. Bueno, esas son las cosas que nosotros tenemos como prioridades. Y en cuanto a lo que usted dice, Ketichén, sobre construir, en lugar de criticar o cuestionar todo el tiempo construir, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que van a plantear con el ministro en el caso de que tengan algún encuentro? Bueno, acá planteaban el tema de la seguridad social, no lo quiero eludir. Nosotros creemos que hubo una comisión de expertos, de técnicos, pero que eso tiene que tener una decodificación política. Entonces el Frente Amplio va a opinar cuando el gobierno, que dijo que es necesaria la reforma y que todos coincidimos que es necesaria una reforma, exprese su opinión. Nosotros vamos a opinar cuando el gobierno presente su proyecto, no vamos a opinar antes. No es cuestión de construir algo que ellos dijeron que lo tenían, que estaban preparados, que tenían las ideas, que venían a transformar, que venían a cambiar, que todo lo que se estaba haciendo estaba mal, y después lo han reafirmado en la gestión de gobierno, han borrado la mayoría de las políticas que venían, incluso las exitosas, puedo hablar de turismo durante horas, pero incluso las exitosas las han borrado. Entonces ahora lo que deben hacer es hacerse cargo, presentar el proyecto, y ahí sí, por supuesto, nosotros como siempre, y en todas las situaciones lo hicimos en la LUC, votando algunos artículos, modificando otros, y obviamente claramente enfrentándonos a otros, vamos a opinar. Ahora, me imagino que parte de los resquemores del gobierno vienen por el lado de lo que pasó en la comisión de expertos, que es verdad, era una comisión técnica, pero el Frente puso allí a Ernesto Murro, que si bien es una persona que sabe muchísimo del tema... Y a Jimena Pardo, por supuesto, pero Jimena Pardo... No, 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 la hemos invitado acá, estamos acá. Hemos conversado con ella. Es una mujer muy talentosa, igual que Murro. No, a ver, no, no, me refería a Murro, porque Jimena Pardo sí es una técnica, y Ernesto Murro es claramente un cuadro político del Frente Andrés. Sin duda, sin duda. Era el cuadro político que estuvo allí integrando la comisión, porque el resto se definió por técnicos. Por eso aludía a él, no estaba invisibilizando a Pardo. Y allí, con esa bajada política que tenía el Frente Amplio encarnada en Murro, el Frente Amplio no se pusieron de acuerdo con el diagnóstico, tampoco con el cuadro de sugerencias que hacía la comisión de expertos, que es verdad, la comisión de expertos aclaró que era un documento técnico y que después no quería decir que el gobierno llevara lo que los técnicos estaban presentando. Pero, ¿cuál es el marco de acuerdo posible cuando ni siquiera los técnicos, y en el caso del Frente técnicos y políticos, no pudieron ponerse de acuerdo, ni siquiera en cuál era el panorama que estaba sobre la mesa? Bueno, yo creo que la comisión trabajó bien, hubo un intercambio interesante, que después sí, efectivamente, no logró los acuerdos necesarios para el diagnóstico. Pero ahora lo que precisamos es esa decodificación política y ese aterrice político para empezar a opinar. Es cierto que en Murro es un cuadro político del Frente Amplio, pero ahí también estaba integrando una comisión donde casi todos eran técnicos. Entonces, ahora necesitamos la idea que tiene el gobierno para sobre eso opinar. ¿Pero a priori el Frente estaría dispuesto a llevar algunas medidas? Bueno, las tenemos que ver, las tenemos que ver. Nosotros nunca, te vuelvo a repetir el ejemplo de la LUC, te vuelvo a repetir el ejemplo de casi todas las cosas que hemos votado en la pandemia. No hubo un solo voto en contra. Por supuesto que somos capaces de llevar lo que consideremos en una mirada de futuro, estratégica y de cuidado también de la gente que nos parezcan correctas. Lo que pasa es que una reforma de la seguridad social tiene por definición, necesariamente es impopular, ¿no? Porque en definitiva... Ah, bueno, pero cuando uno gobierna, mirá, nosotros hicimos tres reformas de tres cajas. Hicimos la bancaria y les puedo asegurar que fue muy impopular entre los bancarios y nos decían muchas cosas, pero como gobierno asumimos la responsabilidad. La bancaria, la policial y la militar. La militar fue una reforma pequeña, ¿no? Pero hicimos el esfuerzo, hicimos el esfuerzo. Es decir, cuando uno es gobierno tiene que asumir esa responsabilidad y tiene que jugarse. Y es lo que nosotros creemos que tiene que hacer ahora este gobierno. Y sobre sus ideas es que la fuerza política Frente Amplio va a expresarse. La otra vez leía un analista político que decía, luego del resultado del referéndum de la LUC, que demostró que, bueno, el gobierno ganó, pero por un margen muy estrecho, que hay dos mitades bien definidas, que el Frente está muy cerca de la mitad del gobierno, no hay estímulos para acuerdos. El gobierno, ambos bloques tienen el estímulo al revés, de seguir en la ruta en la que están y la elección no falta tanto y, bueno, medir nuevamente sus fuerzas en la elección nacional. Según ese analista, no hay estímulos para lograr acuerdos en este plazo que queda antes de las elecciones. ¿Usted cree que hay estímulos? Bueno, yo no sé si hay o no hay estímulos. Es cierto que cuando uno tiene una sociedad partida en dos partes y efectivamente la diferencia es el 1%, fue en el 2009 y sigue siendo. Ahora puede ser que los estímulos no estén. Yo, personalmente, soy una militante, sí, creo que la política es también buscar acuerdos sin cálculos menores, especialmente para un país pequeño como el Uruguay, asediado por dos economías en la región, porque cuando hablan de nuestros gobiernos del último periodo, del enlentecimiento de la economía, yo les quiero decir que el Frente Amplio gobernó los últimos cinco años de la presidencia de Tabaré Vázquez con una región prácticamente en default y Uruguay se mantuvo parado sobre sus propios pies, sí, perdió 50.000 puestos de trabajo después de haber generado 300.000, se enlenteció la economía y ahí hubo, sí, mucho cálculo menor de los que hoy son gobierno. Yo no me gusta transitar por ese camino. Siempre creo que la política es el arte de lo posible y en ese camino estaré. ¿Y usted cree que en la interna del Frente Amplio no se hacen cálculos políticos pensando en la próxima elección a la hora de buscar acuerdos en el Parlamento? Las fuerzas políticas siempre tienen la estrategia sobre la mesa, la táctica y la estrategia, pero no la menor, no la de la política chica, la de la alta política que yo creo que todavía al Uruguay le falta mucho. Por ejemplo, ahora en un episodio reciente que tiene que ver con el tema de la Intendencia, usted que fue también directora de la Intendencia, se hizo una acusación directamente en ese sentido por parte de la Intendenta Cose que hubo una política menor a la hora de no apoyar el préstamo del BID, por ejemplo, y se mantiene ahora esa propuesta, esa postura, y desde el oficialismo nacional se habla de que el Frente Amplio muchas veces incurre en esa práctica, también de trancar, del palo en la rueda del que se habla siempre, de un lado y del otro. En este sentido, para lo que queda del gobierno, a usted le parece que la postura del Frente Amplio tendría que ser de propuesta de negociación y no solamente de cuestionamiento, porque usted ahora, por ejemplo, habló de varios temas, fueron directamente cuestionamientos a la política. Bueno, obviamente, por algo estamos en la oposición, eso no quiere decir que uno no haga crítica, lo que yo quiero decir es que no hay nada que sostenga eso. Sí, yo sostengo lo que dice la Intendenta Cose y lo que dice la Administración Montevideana, se rompió con una larga tradición de apoyo multipartidario sobre los temas del saneamiento y el ambiente, un proyecto que además venía con el aval de un ministro del gobierno y que dos de los ediles del gobierno acompañaron. Por lo tanto, es clarísimamente una estrategia de frenar el desarrollo de Montevideo. En el caso nuestro, yo te diría, vuelvo a repetir, todas las medidas a favor de la gente para atender la pandemia fueron votadas por el Frente Amplio. En la LUC, muchos artículos fuimos votados por el Frente Amplio. ¿Aquella ley, por ejemplo, que impedía las arreglaciones? ¿Se acuerdan que no la votaron? No, no, por supuesto. Yo no quiero decir que seamos 100% por algunos gobiernos y otros oposición. Nos votaron la renovación, claro. Eso no quiere decir palo en la rueda, que una oposición vote alguna cosa en contra, no significa palo en la rueda, o si no, yo estoy entendiéndolo mal. Y en algunos casos serios, serios como el de Casa de Galicia, con mucho debate en nuestro interior de qué debíamos hacer. Cuando el gobierno no tuvo los votos de todos sus senadores, algunos de ellos haciendo demagogia, en un tema hipersensible, como fue el de Casa de Galicia, en el que nosotros teníamos también la preocupación de los trabajadores, sin ninguna duda, y ni que hablar de los asociados, el Frente Amplio dio sus votos. Por lo tanto, nadie puede decir, no hay un solo ejemplo de palo en la rueda, por lo menos, ni que hablar en el Parlamento, que es el lugar en donde hoy nosotros podemos actuar. Y en las empresas públicas donde nosotros tenemos representantes, nosotros, nuestros directores de la oposición en las empresas públicas, no hacen lo que hicieron en el pasado los que hoy son gobierno. En el pasado los que hoy son gobierno, yo te puedo decir en ANCAP, en Antel, en UTE, votaron sistemáticamente los 15 años contra los aumentos de las tarifas. Decían que no solo no habían que aumentarlas, sino que habían que rebajarlas. Y pedían que en actas quedara, que eso era una postura del Partido Nacional. Nosotros estudiamos los temas, nuestro representante ahora en OSE, ante este proyecto Neptuno, importante, necesario, Edgardo Ortuño, estudió, hizo propuestas, trabajó. Yo, el palo en la rueda, no lo veo. Creo que es un latiguillo que utiliza el gobierno porque no tiene otras respuestas. La respuesta hablando... Sí, perdón. No, no, simplemente a contar que igual Ortuño estaba en contra del proyecto. Votó en contra porque faltaban una cantidad de opiniones técnicas que él creía que tenían que estar. Lo apuraron y esas cosas después salen mal. Hablando de la respuesta y en tema también de coyuntura que usted mencionaba también entre las prioridades legislativas de la oposición, la respuesta del gobierno a la situación actual de la inflación ha sido muy cuestionada por la oposición porque consideran que es insuficiente. Y, de hecho, el Frente Amplio presentó en los últimos días al presidente en la Torre Ejecutiva le llevó una batería de propuestas o de medidas que, por cierto, están muchas alineadas con las propuestas que el PIT-CNT también posteriormente le fue a presentar al gobierno. Y que Ciudadanos también presentó. Sí. Algunas tienen emparentamiento. Sí, tal cual. De hecho, bueno, se habló también de que había, incluso por parte del Frente Amplio, se habían ocupado medidas que había propuesto antes Ciudadanos. Bueno, ahí ya entra el tema de la chicana política. De la chicana. Pero, a ver, más allá de eso, ha habido una respuesta del gobierno y que incluso desde algunos actores sociales se habló de que siempre es algo positivo adelantar ajustes o aumentos en una coyuntura compleja. Pero para ustedes, ¿cuál sería la necesidad imperiosa ahora urgente en la cual hay que acordar con el oficialismo? Porque desde el oficialismo, sin hablar del gobierno en particular, se han también pedido medidas, por ejemplo, que ha habido abierto Ciudadanos mencionaba usted, pero por ahora parece que no se van a tomar otras medidas por parte del gobierno. A nivel parlamentario, ¿se puede, más allá de la minuta que se aprobó la semana pasada, ¿se puede avanzar en otras cosas? Yo espero que sí, que se pueda avanzar. Esa minuta que salió por unanimidad, pero después en el medio del debate, algunos senadores nacionalistas dijeron que la votaban por la galería porque no estaban conformes. Pero no solo. Botana también. Por cortesía. Por cortesía parlamentaria. Por cortesía. Es decir, esa fue una minuta trabajada en la Comisión de Hacienda en donde el Frente le incorporó que se utilizaran medios electrónicos para poder controlar bien esa rebaja del IVA y que salió por unanimidad pero con esa particularidad. Yo creo que el Parlamento puede seguir haciendo algunas cosas. El Frente Amplio pone mucho énfasis en recuperar salario y jubilaciones. Esto que se va a dar ahora es un adelanto. Por lo tanto, lo que recibís ahora no lo vas a recibir en enero. Nosotros pensamos que tiene que haber un aumento, que tiene que haber un aumento de los salarios mínimos porque el gobierno ahorró, ahorró 300 millones de dólares. Hizo algo que no se hizo en ninguna otra parte del mundo en el medio de la pandemia. Al contrario, muchos países, bueno, y algunos están con una inflación importante, Estados Unidos, algunos países de Europa, pero priorizaron el no déficit social ante el déficit fiscal que además todos los organismos internacionales de crédito están diciendo que no era momento de priorizar el déficit fiscal si bien es algo que hay que tomar en cuenta. Bueno, nosotros pensamos que se utilizó otro camino y el gobierno ahorró 300 millones, se van a gloria de ahorrar en el medio de una situación social muy compleja de la gente. Senadora, le cambio de tema, tenemos que cerrar en breve, pero no quería dejar de preguntarle cómo siente usted que el Frente Amplio manejó el caso de Gerardo Núñez, en especial después de que alguna juventud desde el Frente Amplio hicieron reclamos, ¿no? Reclamaron sobre el silencio, sobre la forma en la que se trató e incluso en un documento que presentaron señalaban que las mujeres no tienen espacios de seguridad y que había que ir por ese lado, que construir espacios de seguridad. ¿Cómo reciben esos cuestionamientos? Yo creo que es un tema que está caminando especialmente en los jóvenes, en las mujeres, en el feminismo mucho más rápido de que las organizaciones políticas lo terminan asumiendo. El Frente Amplio ha discutido mucho a partir del gran impulso de las mujeres organizadas en el Frente Amplio los temas de protocolo, de protocolo de violencia política y de violencia de género. Manto de silencio ninguno, el Frente Amplio actuó inmediatamente, recibió a Gerardo Núñez, lo escuchó, escuchó a su partido político, le pidió que no aceptara, que no, que siguiera de licencia en el Parlamento y pasó todos los hechos a la Comisión de Ética del Frente Amplio. Bueno, ahora hay que esperar, no se trata tampoco de un paredón, ¿verdad?, ni de un linchamiento, hay que dar garantías a todas las partes y en ese sentido políticamente yo creo que el Frente Amplio actuó bien y me parece bien la reacción de los jóvenes de algunos departamentos porque nosotros hemos trabajado para que justamente se tenga una reacción más rápida y hemos vivido otros episodios, ahora mismo en la Comisión de Constitución nosotros tenemos el episodio del Edil del Partido Nacional que espió por una banderola a otra compañera que se estaba bañando, tenemos el episodio de otros episodios vinculados a casos de acoso y de violencia de género, creo que la sociedad está tomando el tema con seriedad y los partidos tienen que estar a la altura, yo creo que el Frente Amplio está transitando el camino correcto y hay otros casos en la Comisión de Ética del Frente Amplio de violencia de género yo no sé cuántos alguien decía 10, 12 no lo sé la verdad no les puedo decir pero hay otros casos porque nosotros abrimos las puertas y por lo tanto le dimos garantías especialmente a las mujeres que son las más vulnerables en estos temas a que puedan tener un ámbito en donde transmitir situaciones que por cierto son bien desagradables estamos hablando de legisladores no sé no sé de quién se trata la Comisión de Ética trabaja muy en silencio pero las informaciones van a estar en el próximo plenario de junio del Frente Amplio y van a ser públicas muchas gracias senadora Liliana Ketichan muchas gracias por esta entrevista un gusto un placer como siempre gracias por acompañarnos gracias gracias